La espuma del video que se hizo viral en las redes sociales en el canal de Intersector del Distrito RUT es detergente, así lo aseguró la CBC a través de un comunicado, aclarando que se descarta que la espuma esté relacionada con los cultivos, pues este canal no recibe aguas sobrantes provenientes de los lotes de producción. En relación con el video que circuló el domingo pasado, la CBC ordenó un recorrido con funcionarios con sede en la Unión y también funcionarios del laboratorio ambiental acreditado por el IDEAM de la CBC. En este sentido, se tomaron muestras en diferentes sitios del canal de Intersector del Distrito RUT, encontrando concentraciones de detergente. Nuestro laboratorio identificó que hay concentraciones mayores a 3.7 miligramos por litro, hecho que nos indica claramente que hubo vertimiento de líquidos, detergentes, que generaron la proliferación de espuma en el sitio de la compuerta, que generó una dimensión mayor. Quiero expresar que las conclusiones del análisis corresponden no a un vertimiento de las lagunas de oxidación del sistema de tratamiento de aguas residuales de rol de anillo, ni tampoco de la unión o toro. Tampoco hay vertimientos puntuales identificados de carácter permanente que nos concluyan que hay vertimientos que nos estén afectando la calidad del agua del canal. Lo que sí podemos suponer y concluir es que se trató de una descarga de un vehículo de transporte de sustancias químicas para preparación de detergentes. Tampoco hay diferentes agentes.